Buenos días, te presento la máquina de 4HC 3000W 110V que es muy poderosa para granos secos. Vamos a hacer aquí el café. Entonces como podemos ver, esta máquina le voy a explicar rápido cómo funciona. Abrimos esta parte y son las mallas. Entonces vamos a abrir. Esta es la malla. Se puede cambiar la malla para más fina o más grubeza, para una molida más fina o más grubeza. Entonces se cierra de aquí. Es muy sencilla. La máquina es muy poderosa. El motor es súper grande como pueden ver. Es un motor de 110V. Es súper potente de 3000W 4HC. Aquí tenemos como un kilo de café. Vamos a enchufarla. Sopla aire. Abrimos la tolva a la mitad y vamos a ver la velocidad de la molida. Abrimos la tolva a la mitad y vamos a ver la velocidad de la mitad y vamos a ver la velocidad de la mitad y vamos a ver la velocidad de la mitad.